Al Señor llega como tema Fuente de Agua Viva. Aleluya, esa fuente que fluye para la vida eterna. Gloria al Señor. Fuente de Agua Viva Jesucristo, Jesús, oh, oh, que fuente de Agua Viva. Un día cuando hiciera, tan solado fue el rezo. Que en su cara a Jesucristo, que será el precio. Que en su cara a Jesucristo, que en su cara a Jesucristo, que fue el rezo. Oh, fuente de Agua Viva. ¡Gloria a Dios! Cuando tenemos que quitar nuestro corazón, dice que fue el río de Agua Viva. ¡Gloria a Dios! 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 Fuente de Agua Viva. Fuente de Agua Viva. Fuente de Agua Viva. Querido amigo que tú estás Tienes el mismo ayer por siempre Mi luz es la base en la fuente Tu vida será diferente Y todo el mundo gozoso al Señor Le cantamos esto Fuente de agua viva Fuente de agua viva Jesús Cristo es Fuente de agua viva 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 Jesucristo es Fuente de agua viva Cristo vive, Cristo vive, gloria a Dios Fuente de agua viva Cristo vive, Cristo vive, gloria a Dios Señor, Señor, Señor Como mi herida avanza el torre fuerte Que el partidora y que bendita el Señor Hombre, Jerico Eu e de laPadrulana Send maалы Amén ¿Vale? ¡Gracias!